No voy a hacer nada No voy a hacer nada Después que me muera Digan lo que quieran Total no voy a reaccionar mal Píntenme bigotes Pónganme caretes que a mí Me da igual Mientras tanto Todo el mundo calladito Mientras tanto Ando aprendiendo a respetar Mientras tanto Todos somos diferentes Convivir es hacer Despertar a los demás Después que me muera Digan lo que quieran Total no voy a reaccionar mal Píntenme bigotes Pónganme caretes que a mí Me da igual Ya sabes Tá a tanto Una volta Ya sabes Ya sabes Gracias por ver el video.